Vamos a salir, el debate va a salir un malo de mañana. Vamos a estar en 3 grados, 4 grados. Pues que bueno, ojalá que ahora no hagan todo esto. Si, le va a echar agua ahora. Le va a echar el agua ahora. Oigan, ¿no saben ustedes de aquí? Nos dijeron que en algunas partes había...